Mira, están en su casita Mira este, mira este ¿Dónde está? Aquí, aquí Este es el pequeñito Hola amiguitos Hola Os vamos a mostrar nuestros hámsters Tenemos Tres Y hay uno chino, pequeñito Que corre un montón Y dos rusos Le vamos a montar un laberinto Un laberinto de dinosaurios ¿Vamos allá? ¿La ruta de los dinosaurios? Sí, mira El hámster tiene que entrar por la boca Seguir toda la ruta que habéis montado El laberinto de dinosaurios Y si saben salir por la puerta Pues llegarán A la jungla de dinosaurios Y ahí encontrarán La salvación Y un montón de pipas ¿Quién quiere coger al dinosaurio pequeñito? El chinito ¿Al que más corre? Creemos nosotros A ver quién llega antes a las pipas No se deja Hola amiguito A ver si se deja coger Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aua, au, 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 au Está gordito Bien, lo tenemos Oye, es que este corre mucho Lo soltamos en la boca del dinosaurio ¡Ay! Ya está Para adentro Corre, corre para adentro Ahí amiguito Venga, sigue Sigue amiguito Tienes que ir para adelante Para poder salir El camino es para allá Para allá Venga, a ver, corre Cuidado con los dinosaurios Sigue, sigue Venga, muy bien Que encuentra el camino Bien, mira, sigue su camino Sigue Cuidado con el cocodrilo Ahora entra por el túnel Por el túnel Sale por el túnel Bien, sale Bien Vas a ir a la salvación Fuera Bien Ha llegado la mepa Ahora aquí Mira, ahora te encuentras la libérula A ver si encuentras Donde están las pipas, amigo Por ahí Corre, amigo, corre Ahí no están las pipas No No, ahí No, ahí Venga, Lucía Que se cae Venga, amigo Que la pipa está más parante Ahí, ahí Venga Cuidado con las vacas Que hacen A ver si encuentras la pipa Ahí, ahí, ahí Ahí, la pipa Eh, amigo Que te has olvidado la pipa Cuidado con los dinosaurios Que te va a morder uno Ahí, ahí, ahí Venga Probamos ahora con Con el hámster grande Hay que coger este, sí A ver que lo coge Ahí, ahí, amigo Amigo, amigo Amigo Amigo, venga Vamos a la jaula Vamos a la jaula Lo que nos ha fallado Es la bajada Hola, amigo Abrís Venga Aquí, a tu casita Ha corrido muy rápido, eh Mira el grande Que ya está saliendo Dice Yo también quiero ir Yo también quiero ir Yo también quiero ir Te ha mordido Lo cojo yo, sí No, este Ya ha entrado este Ya ha entrado este ¿Qué ha dicho? ¿Que quiere pipas? Sí Este, este ¿Quiere pipas? Bueno, pues tendrás que hacer El laberinto del dinosaurio Si quieres pipas No, ¿quiere pipas? No Estaría pipas Venga, vamos a soltarlo Por el laberinto De los dinosaurios ¿Te llevas al laberinto De los dinosaurios? No 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 Lo llevo yo Lo llevo yo Lo tiene Laura Aquí Aquí, amigo Amigo, vamos al laberinto De los dinosaurios Portarte bien, eh Mira, que es muy chulo Este es un hámster ruso Es un poquito más lento ¿Lo pones tú? Y yo Y yo A ver, cuidado Que no se lo coma el dinosaurio, eh Ahí, ahí Suéltalo No importa que lo empujéis Ahí Amigo La salida está para adentro A ver, quita la mano Hasta ahí está esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hola, amigo Hola, amigo Hasta ahí está esto Para adentro Pero, espera, él ya va a encontrarla ¿Ha salido? Sí No ha salido todavía Amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, ha desaparecido Dinosaurio ¡Eh, que estás aquí! Está aquí Está aquí Venga, ponlo por el laberinto Que se ve que la bajada no ha sido muy buena Aquí Aquí Venga, sigue Amigo Para adelante Para adelante Por aquí No Que te pierdes Por allá Por allá Venga, hámster My friend No, el camino es por aquí Para encontrar las pipas Por ahí Venga Venga Que vamos a llegar a las pipas A ver, un poquito más Que este está más gordito ¿Sí? ¿Te pica? Vamos Cariño Mira, cuidado con los murciélagos Venga, que estamos llegando El cocodrilo A ver, a ver Si pasa por ahí Está gordito, pero pasa Muy bien Venga, que llegas a la meta Que llegas a la meta Sí Ya sales Y ahora al campo de los dinosaurios A ver si encuentras las pipas, amigo Eh, por aquí no Es para atrás Bueno, lo lleváis vosotras A las pipas Mira, amigo Tu premio Aquí Aquí tiene las pipas Aquí tiene las pipas Te parece que prefiero comerse un dinosaurio No, no, no Te ayudo Mira Ay, qué guapo Otra vez ¿Otra vez? Venga Pues lo soltamos por la boca del dinosaurio Venga, otra vez Amigo, que vas dentro de la boca del dinosaurio A ver, a ver Espera, dejadlo que salude Amigo Ah, sí, sí Espera, dejadlo que salude Hola, amigo Vamos para adentro Para ti no Para esto Para ti no Hay que girar para el otro lado Espera, ahí Así, así Ya baja el solo Ya baja el solo Uy Hola Hola, mi friend Uy Pero que te lo vas a comer, dinosaurio Ya se lo ha comido Se ha comido nuestro hámster, el dinosaurio Dios Nuestro dinosaurio Ay, aquí está Espera Espera Venga, lo ponemos al laberinto otra vez Aquí 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 Vamos para adelante A ver si llegamos a las pipas Corre Ahora es espabilado, eh Venga, vamos para adelante Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahí, pero no importa empujarlo ¿Qué? ¿Encontré algo interesante por ahí? Cuidado con los murciélagos ¿Qué hacen? Vamos para adelante El cocodrilo Los murciélagos El túnel, túnel, túnel Mira, ya se lo sale de memoria ¿Eh? Hola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí Que sale por la meta A la A la jungla de los dinosaurios Otra vez No, otra vez Me parece que no Uy A ver si te muerde Este no muerde Este muy bueno A la pipas A la pipas Cuidado Otra vez Otra vez Pobre, 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 pobre Pobre hámster Ya se lo ha comido Apareció aquí Me parece que nuestra No sé Pero no sale por la botella Que le habíamos puesto Habíamos puesto una botella Que bajara por ahí Pero no va Ahí va Hamster Hola My friend Hola ¿Qué estás buscando? Hola Vamos para adelante Para adelante Sigue, sigue Sigue Hola amiguito ¿Te pica? Creo que sí Que le pica Vamos para adelante Vamos Corre, corre Uy, que pica Que pica Venga Que la pipa Está más para adelante Este va tranquilote A su A su manera Hola My friend El túnel Ahora el túnel Sí que te gusta Está estrechito ¿Sale? Sí, ya sale No sale Sí Amigo Se ha quedado aquí dentro Eh, la salida es por el otro lado Que vuelve para atrás Ahí, ahí ¿Dónde está? Se ha quedado Le ha gustado la casita esta Creo que le ha gastado la casita Y no quiere salir Así Ay, pero está ahí ¿Qué? Un besito a la cámara Creo que ha salido Bueno Mira, lo guardamos ya Mira ¿Te lo ha pasado bien, mi amigo? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo ha pasado bien? Ay Eh 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 Aquí Eh ¿Dónde está arriba? Está arriba, sí Yo Y yo Hola Adiós, mis amigos Adiós 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 Adiós